Chicos, vamos a ir a mi mundo de Minecraft, vale, a mi servidor Y me da miedo lo que me pueda encontrar aquí en el Nether Vamos allá, que dicen que han creado estos zombies mutantes No me jodas No, no, se pasan, se pasan Se pasan Son gilipollas Son gilipollas, se pasan ¿Por qué se ponen los alunos del puto vecino de miel, tío? Venga, oye, ven a hablar, es a tu casa Tú, mira esto, esto es de enfermos mentales crear todo esto No Que mira cuántos han creado Tú, esto se cuela en el mundo y adiós Pero tú los has creado, ¿no, Eneko? No, pero Eneko, no hay ningún comando para matar a todos No, tú Sí, barra entidad, ¿no? Barra kill Espero que no me pase en mi mundo Eh Eh, ¿no? No, no, mira, quita Arroba el Tú, tengo miedo Son muertos Espero que no pase en el mundo original, por favor Mi vecino José, te consigue doscientos brazos para ti Se pone solo No sé cómo quitar esto, tío Aunque se hace que se joda, tío No, creo que mis mascotas han desaparecido What the fuck No, no han desaparecido, mira qué muñecos Ya No, 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 no Ha desaparecido ahí No, por favor, que mis mascotas de casa no hayan desaparecido Por favor, lo pido solo No veo nada Vale, soy el muñeco Vale, están todos bien Ay, qué susto, tío Es que ya lo de los caminos Ay, vale, ya estaría todo bien Guau, vaya casa tiene Kevin, cabrón Bueno chicos, esto es muy XD No, 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 no Este server está muy chato y muy loco y muy lole What, pero por qué, qué es esto, tío O sea, queréis aparecer en coche Yo estoy mirando el canal, ¿no? Joder, tío, esto Esto es Yo llevo a ser reparado el server O no, no, miradme Igual me voy a traer a llamar Me están llamando Hola Hola, hola 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 Joder, ¿qué ves más de los zombies? Joder, es que como llegas a ser eso aquí en la vida real en mi mundo este Los mato Bueno, o mato a Neko Me matan Hombre Menos mal que por lo menos es un mundo online Si no ya estaría todo esto lleno de caca Es loco más chico que es Oye, te necesitan cosas Como Duplicándolas Mira Es un chico, es una armadura, ¿no? Una respuesta, ¿no? Si Pues aquí en mi mano tengo otra Hombre, aquí también hay un arco, ¿no? Pues ahora tengo otro No, no, que es verdad, mira Mira yo También, ¿no? Es verdad Bueno, me quedo Me quedo con esta también Flipas con la casa de Kevin, ¿eh? A ver, podría haber sido mucho más grande Pero bueno, allá el Es que no lo buscó Los camas no estaban bien puños y tuve que hacer otra Ah Es que te había puesto una copa más Y no funcionó Ah No encontré el comando Un arco Tú tranquilo que sea un poquito más grande Ok ¿Cómo que es la espada más cheta? Uy ¿Cómo que es la espada más cheta? Mira Mira todos los encantamientos que tiene Y el arco Ostras Meryl, ¿qué tía? Es la gata A ver si me ha dado un golpe a esta fe Ostras Se fue a la verga Y este lo vi, ¿no? Eh, no les he matado un golpe Eso es fail A ver un golem cuánto aguanta Por ejemplo Por ejemplo Este De Seis golpes No, era jef Mira Calma Está muy bien Hérvalo 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 ¡Oh, zorrito blanco! XD No sé ni cómo Guay, que hay una casa blanca Bueno, así Un film de madera modernilla que no la usa nadie, no la quiere nadie, pero es superguay No, una caída, joder, no Jotu, alguien se ha fumado cuatro pies ¿Alfombra gris o alfombra negra? Alfombra negra Sí, ahora Negra Anochece en el server Bueno, gente Voy a guardarme la espadita Ostras, estoy creando muchas espadas XD Eh, voy a cortar ya esto Vídeo cal XD Entonces, la espadita No, no, no No, no, no No, no